¿Qué onda Chivo hermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Villavilla por acá en este martes. El equipo entrenó este día en las instalaciones de Verde Valle preparando el clásico tapateo contra los rojinegros del Atlas. En este video vamos a platicar de cómo va el asunto de los boletos para el clásico del sábado en el Estadio Jalisco. Todavía hay lugares y localidades disponibles. Hay sanción, hay veto por parte de la Comisión Disciplinaria hacia la Barra del Guadalajara por los hechos que se suscitaron en el partido entre Chivas y Querétaro. Ya platicaremos de ese asunto. También vamos a hablar de Eric Gutiérrez que estaría en duda para encarar el duelo contra los rojinegros del Atlas. Y finalmente tocaremos el asunto de la Conca Champions y cómo está el tema para que Chivas pueda conseguir el boleto a la siguiente edición de este torneo internacional importante para Guadalajara seguir teniendo este rodaje. Lo vivimos este semestre con la Conca Champions y Chivas tiene en sus manos la posibilidad de clasificar a la Conca Cup del 2025. Si les parece, empezamos con el tema de los boletos. Ya desde hace un par de semanas, la directiva de Atlas lanzó la venta abierta al público en general para todos aquellos interesados en asistir al clásico tapateo entre Atlas y Chivas de este sábado a las 9 de la noche en el Estadio Jalisco. En esta oportunidad se habilitó la parte superior del estadio. En la mayoría de los partidos de Atlas como local solamente se habilitaba la bandeja inferior del Jalisco y la parte superior no se utilizaba, solamente en los compromisos de alta demanda. Y este es el caso, el clásico tapatío, que se espera una gran entrada. Todavía hay lugares disponibles, a pesar de que lleva dos semanas esta venta abierta. Hay lugares prácticamente en todas las localidades, 573 pesos el más barato en la parte superior y se espera que esté el estadio con una muy buena entrada. Yo le calculo arriba del 70, 75%, 80%, ojalá que estuviera en su máxima capacidad, pero ya iremos viendo también los espacios que van dejando por asuntos de seguridad y evidentemente que la gente tenga un comportamiento adecuado. Es un clásico tapatío, hay mucha pasión de por medio, pero también van muchas familias que tienen integrantes que le van al Atlas, integrantes que le van a Chivas, que estarán mezclados. Entonces, esperemos que todo transcurra con tranquilidad. Vámonos al asunto de Eric Gutiérrez. Ya les he estado platicando desde hace algunas semanas que Eric Gutiérrez tiene cuatro tarjetas de amonestación. Ha tenido cuatro amarillas a lo largo del torneo y Eric lo ha sabido llevar en las últimas tres o cuatro jornadas que no recibió la quinta tarjeta de amonestación y por lo cual no fue suspendido. Pero en este partido contra Atlas radica la importancia de que Gutiérrez, si recibe la quinta amarilla, entonces se perdería el primer partido de Chivas en la fase final, ya sea de play-in o ya sea de cuartos de final. Si el Guadalajara avanza directo, entonces el Guti, en caso de ser amonestado, no podría estar en el partido de ida. Lo cual me parece que es una situación que pone a pensar seriamente al cuerpo técnico de Fernando Gago qué van a hacer con Eric Gutiérrez en este clásico tapatío contra Atlas, tomando en cuenta que Chivas ya tiene amarrado el boleto, por lo menos al repechaje, que ahora se conoce como play-in. Pero obviamente el objetivo de la institución es avanzar de forma directa y Gutiérrez se ha convertido en una pieza fundamental. Pero entonces está el arriesgue. Al ser un clásico tapatío, aunque Atlas ya no tenga mucho que pelear, porque ya está eliminado, evidentemente van a tratar de ser el aguafiestas del rebaño sagrado. Y Gutiérrez se ha convertido en un hombre importante ahí en el medio campo de Fernando Gago. Entonces la duda es usarlo o no usarlo, porque si lo usa, si lo amonestan, se pierde el primer partido de fase final. Y la otra opción es de que Gutiérrez sepa manejar como lo ha hecho hasta el momento y pueda disputar el partido, no recibir la tarjeta de amonestación. Y entonces se borran después de la fecha 17 esas cuatro amarillas y entraría limpio a la liguilla. Ya veremos qué determinación toma Gago. Me parece que sí es un asunto a atender. Y yo sería de la idea de no arriesgar a Gutiérrez y poner a Lozo González en la contención y en el medio campo Fernando Beltrán con Roberto El Piojo Alvarado. Me parece que eso sería lo más natural en caso de que Gutiérrez considerara el cuerpo técnico, que es mejor cuidarlo por ese asunto de las tarjetas de amonestación. Ahora vámonos al tema de la CONCACAF. En el caso de la Liga de Campeones de CONCACAF para el próximo año, Chivas se juega el boleto a la edición 2025, siempre y cuando se mantengan los mismos criterios que usó CONCACAF para la presente edición, para la edición de este 2024, en donde hay seis boletos para México. Campeón y subcampeón de la apertura, campeón y subcampeón del clausura y quitando esos cuatro lugares que ya se tendrían por ser finalistas del fútbol mexicano, hay dos boletos que se otorgaron a los equipos ubicados en la parte alta de la tabla de la temporada, es decir, que sumas el apertura más el torneo de clausura, los puntos de la apertura más el clausura, eso nos da la tabla general de la temporada y en este caso el Guadalajara quitando América y Tigres, Chivas está por debajo solamente de Rayados de Monterrey, esto significa que si Chivas le gana al Atlas de Guadalajara en el Clásico Tapatío, asegura ser uno de los dos mejores equipos de la temporada quitando América y Tigres, entonces prácticamente aseguraría su boleto a la CONCACAF del próximo año, importantísimo también por eso este partido, además de buscar el boleto directo a cuartos de final, Guadalajara busca amarrar el pase a CONCACAF Champions de 2025, insisto, siempre y cuando se mantengan los mismos criterios que se usaron en este año y pues todo apuntaría aquí a que así sería, CONCACAF todavía no los hace oficiales, pero todo apunta a que así será, entonces hay que estar al pendiente también de esa situación. Y finalmente nos despedimos con este tema que la Comisión Disciplinaria da a conocer este martes por la tarde, un partido de veto para el grupo de animación para la Barra del Guadalajara, debido a los incidentes que se presentaron en el partido entre Chivas y Querétaro, posteriores al compromiso ante Gallos Blancos, hubo riñas, hubo peleas entre integrantes de las barras y después también incidentes con las autoridades, con la policía, entonces a raíz de estas situaciones, la Comisión Disciplinaria dictaminó que el grupo de animación del Guadalajara no podrá estar un partido, un partido de veto para la Barra de Chivas en el siguiente partido como local. ¿Esto qué significa? Chivas juega contra Atlas el sábado y es en calidad de visitante. Entonces, el siguiente partido como local que tendrá el Guadalajara será ya en la fase final, es decir, en el primer partido que Chivas dispute de la fase final no podrá tener en las tribunas al grupo de animación, no podrá tener en la tribuna a la Barra del Guadalajara, esa zona muy posiblemente se habilite con butacas o con boletos para el público en general, porque así está, digamos, la posibilidad de ponerle las butacas, no podrá estar el grupo de animación en ese partido por este castigo de la Comisión Disciplinaria. Entonces, ya sea así, Chivas califica directo en el partido de cuartos de final, en el partido de cuartos de final no va a tener grupo de animación Chivas y si el Guadalajara se va al play-in, pues el primer partido de play-in que se juegue como local, entonces ahí no estaría el grupo de animación y ya podría regresar en dado caso a la etapa de los cuartos de final, así que ahí está la sanción de la disciplinaria después de los hechos que ocurrieron después del partido entre Chivas y Querétaro. Muchachos, así que así nos despedimos de este martes, habrá que estar al pendiente, estaremos por Guadalajara haciendo cobertura también del equipo rojiblanco, ya les estaré trayendo algunas novedades, algunas sorpresas de cara a este clásico tapateo contra los rojinegros que es clave, fundamental para las aspiraciones de Chivas rumbo a lo más importante del torneo. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y estamos en contacto.